Para todos ellos si dicen agüita, rey melón Se baila el sol Y para la rejoya, mucho gusto Tú me conquistaste con un solo beso Tú me conquistaste con un solo beso Ya muy desde entonces a escribir eso Ya muy desde entonces sabes que por eso Te encontré una tarde al salir de casa Te encontré una tarde al salir de casa Tú me conquistaste con una sonrisa Tú me conquistaste con una sonrisa Estabas de fiesta ese día Por eso es cuando yo te vi Estabas de fiesta ese día Fue cuando yo nunca te vi Por eso es que nunca se olvida Ese primer beso que te digo Tú estabas comiendo una raja de melón Ese lindo beso de tu boquita Ese dulce beso se me atiende el corazón Porque me ofreciste de boquita a boquita Agüita de melón Agüita de melón Hacemos tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Hacemos tu boquita, agüita de melón ¡Hey! 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 Y así se va a ir ¡Hey! Saludos a mis amigos de Cacahuanacongelón Y estabas en la fiesta ese día Por eso fue cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tú estabas comiendo la raja de melón Y se me loco, me sobe tu boquita Y ese dulce beso me da de corazón Porque me resiste tu boquita bonita ¡Hey! 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 Agüita de melón, agüita de melón Hacemos tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Hacemos tu boquita, agüita de melón ¡Órale! ¿Y cómo se baila? Así se goza aquí en la costa Bien sabroso ¡Épale! ¡Sobre! ¡Rico! Agüita de melón ¡A ese botón! Agüita de melón, agüita de melón ¡Épale! ¡Hacemos tu boquita, agüita de melón ¡Ermán! ¡Hacemos tu boquita, agüita de melón ¡Sobre! ¡Cómo que no? Para todos ustedes Para los que le están pasando todísimo ¿ other?